Primero y principal, bueno, que seguimos todavía con la copa de leche, no hemos parado en ningún momento. Se sigue entregando a 18 familias la leche, las tortas fritas, todo lo que conseguimos donado. Y ahora sí estamos haciendo una campaña para hacer 20 bolsones navideños para la fiesta. Bueno, ya que tocaste el tema, todavía se sigue trabajando. ¿Hasta qué tiempo va a estar trabajando con la entrega de la copa de leche, Patricia? Justamente recién estábamos hablando, porque bueno, ahora a la mañana estoy amasando ya para entregarle a la gente después del mediodía. Capaz que unos 15 días más, porque el hombre es como que ya los pasamos el límite de la leche. Así que creo que 15 días más y capaz que la pararía la leche. No sé, a lo mejor las otras ayudas, que es torta frita, mercadería, eso voy a seguir. Pero la leche capaz que la pare, porque el muchacho ya se terminó el plazo. Ya los pasamos del plazo que nos dona la leche. Claro, exactamente. Patricia, bueno, hoy se está entregando 18 familias. ¿Hasta qué cantidad de familias se tuvo este año en la pandemia? Y bueno, la necesidad de muchísima gente, ¿a cuántas familias se le entregó? Y se le estamos entregando a 20, 21, 22, depende de las cosas que tengamos por semana, porque por ahí los escriben y tenemos que decirle lamentablemente que por ahí no tenemos. ¿Se ha notado realmente mucha más la necesidad que años anteriores, Patricia? Sí, 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 Roque. Igual que las donaciones, agradecida siempre a la gente que me está ayudando, pero también por ahí faltan donaciones, ¿viste? Cosas que... pero gracias a Dios siempre llegamos para darle las cosas. Bueno, ¿y cómo viene esto de, bueno, estos 20 bolsones navideños que quieren hacer? ¿Qué es lo que se está solicitando y dónde deben dirigirse para entregar la donación? Bueno, mi otra compañera Valeria Chávez también lo está haciendo, así que o pasaríamos a buscar yo Valeria o a la dirección mía y a la dirección de Valeria. Que ya toda la gente sabe que yo lo estoy haciendo acá en mi casa, así que hay mucha gente que ya me ha escrito también que cerca de la fecha me van a traer. ¿Qué se puede llevar, Patricia? Y nosotros más o menos lo que habíamos anotado era un pan dulce, un budín, un turrón, una garrapiñada, obvio que si conseguimos más se le va a poner más al bolsón y una sidra, pero si no es una cosa de cada una de esos que íbamos a armar y si conseguíamos más le vamos a poner más en el bolsón, lo que consigamos. Claro, ya tienen más o menos destino, son 20 familias, me decía que, bueno, si llega más se puede armar algún bolsón por alguna familia más. Sí, 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 pero si no ya tenemos esas 20 familias designadas que ya son siempre las que ayudamos. ¿Son aquí de la zona del barrio, Patricia, o hay otra gente un poquito más alejada del barrio? Sí, hay otra gente más también, ahí tenemos dos o tres familias de otro barrio también. O sea que la verdad... Sí, nosotros, por ejemplo, a mí si viene o me escriben de otra familia de algún otro barrio, también se le ayuda, Roque, no solamente a la familia de San Vicente. Sí, 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 correcto, sí. La verdad que es interesante, bueno, todo esto que se está haciendo. Por un lado, el que no se paró la entrega de la copa de leche, y por otro lado, bueno, esta necesidad de esta familia como para que para la fiesta, más allá de todo lo que nos ha pasado y nos está pasando, puedan tener ese bolsón, ¿no? Sí, sí, por ahí no es mucho, pero como yo siempre digo, ayuda. Porque por ahí, por ejemplo, hay un día a la semana que no los alcanza a lo mejor para las 14 familias la leche, ponele, pero siempre le ponemos un poquito menos a cada botella, y yo sé que poquito, mucho a todos los ayuda, a todos los... donde hay niños. Exactamente. Aparte de esto, Patricio, bueno, de la copa de leche que todavía siguen entregando, de estos 20 bolsones que quieren preparar, ¿hay alguna otra actividad que están realizando, como entrega de ropa, cosas así, no? Sí, ropa que me traen, Roque, es como siempre digo, ropa que entrego. A lo mejor un día que no es la copa de leche y vinieron y me trajeron unas cosas, lo mismo, vamos y se las entregamos, porque ya sabemos la familia qué, no importa qué día sea. Y bueno, y con el salón, todavía no hemos... recién hoy yo escribí, a ver si ya los podemos acercar al salón, ¿viste? Para... pero no sé si podemos empezar a trabajar en el salón o no, hasta que no me contesten, eso no lo sé. Claro, hay que pedir un protocolo, digamos. Sí, 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 porque ya los otros días también tuvimos reunión con los chicos de baile, con las mamás de baile, para ver qué podíamos hacer, ¿viste? Porque también eso separó todo, así que todo eso está moviendo apenas los dos de en un contexto para empezar a trabajar ya en el salón. Exactamente, todavía en lo que respecta a la academia de baile, todavía no tienen profesores, porque el último ya creo que se retiró, ¿no? Se retiró y bueno, en mago íbamos a empezar a... por eso mismo queríamos empezar a trabajar para ya el año que viene ya tener un profesor y todo eso. Bueno, Patricia, te agradezco el contacto y como siempre estamos a vuestra disposición, cerca para difundir lo que están haciendo. Bueno, bueno, Roque, muchísimas gracias. Y otra vez te digo, agradecer a toda la gente que todos los días me está ayudando para poder hacer posible esto de la copa de leche, a todos los que lo están donando y bueno, decirle a la gente que sí, que seguimos, ¿viste? Con la copa de leche.